Este domingo 22 de enero, la Liga Dominical Vallarta Premier arrancó su fase de semifinales con juegos de ida. Entre un excelente ambiente y bastantes porras apoyando a sus favoritos, pasando las 8 de la mañana comenzaría el primer encuentro. Todos los partidos estuvieron bastante parejos, por lo que se definirá en la vuelta el próximo fin de semana. Por otro lado, con su derrota, la escuadra de Aquiles se despidió del invicto, ya que no habían perdido ningún partido en el torneo regular ni en la ronda de cuartos de final. Los resultados son Aquiles 0, Técnica 56-1, Boca y Valle Dorado un empate a 0 goles. Además, en esta ronda se está jugando a la par de un torneo de consolación donde participan algunos equipos que no llegaron a la liguilla. Y los que dio como resultados, Gacelas 3-2, Cook 2-2, Cazadores Fuerza Vallarta 4. Por otra parte, el goleador de la temporada fue William Arredondo del equipo Aramara, quien logró 36 tantos. No obstante, su escuadra no alcanzó a llegar a la siguiente fase. Rafael Guzmán, presidente de esta liga, menciona que se están acercando a la gran final, por lo que están organizando para que se destaque y, sobre todo, que sea un ambiente muy familiar. Invitando a toda la afición del fútbol vallartense a acompañarlos el próximo domingo 5 de febrero en las canchas que están ubicadas frente al Centro Universitario de la Costa. Para CPS Noticias, Fernanda Bujorquez.